Los nacidos de Dios no practican el pecado. Ya no practicamos el pecado. Esta persona que está aquí ha nacido de Dios. ¿Y qué dice los nacidos de Dios? No practican el pecado, ¿ya? Primera de Juan 2.1 Tienes abogado, hermano. Recuérdate que tú estás aquí. Primera de Juan 2.1 Tienes abogado. Tienes abogado. No hay condenación. No hay condenación, hermano. Romanos 8, versículo 1. Ese es otro beneficio para ti, mi hermano. Recuerda que acá estás tú. Para ti no hay condenación. Genial, no hay condenación. Hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder. Sí has muerto. La paga del pecado es muerte. Ya, ya morí. Has muerto al pecado, hermano. Otro beneficio. Te destruyó. ¿No ves que el pecado fue condenado en la carne de Cristo? Para que Cristo en su carne se lo lleve a la cruz. Entonces, el pecado murió. El pecado murió, hermano. Vencimos al mundo. Eres más que vencedor, hermano. Esto no es con todos los cristianos, hermano. No te equivoques. Esto es solamente con los que nacieron de Dios. Vencimos al mundo. Hemos vencido al mundo. Juan 10.11 Su vida da por las ovejas. Cristo da la vida por las ovejas. Si una oveja te va al filo del precipicio, el Señor deja que se vaya y que se lance al precipicio. ¿Crees que el Señor pierde sus ovejas? Pierde. El pastor asalariado. Ese pierde las ovejas. Pero no. Él es el buen pastor, hermano. Por sus ovejas da la vida. No pierde ni una. Esa también es otra. Escribe la ley en mente y corazón. Escribe la ley. ¿Qué ley? El antiguo pacto no. El nuevo pacto. La ley de Cristo es escrita en tu mente y en tu corazón. Este no es una persona que tiene título de cristiano. No, no, no. Este es un nacido de Dios. Sellado de Dios. Preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Según Efesios 2.10. Entonces, el padre preparó buenas obras para que yo ande en esas buenas obras. Yo hago las buenas obras, no. El Señor hace su obra en mí. No es mi obra, hermano. No tengo jactancia. Preparó buenas obras de antemano. Somos nacidos de Dios. Eres nacido de Dios. Hermano, tú tienes un hijo. Ese hijo salió de ti. ¿Qué harías por tu hijo? Darías tu vida, ¿verdad? Ya, nosotros estamos en la misma posición. Somos nacidos de Dios. No te metas con uno de estos. Acá vive Dios, hermano. Este es el templo de Dios. Dios permanece en él. Primero de Juan 3.9. La simiente de Dios permanece en él. No, no permanece. Se va. Permanece. Mora. Habita. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2.9. No eres un hijo de las tinieblas. Eres hijo de la luz. Caminas en la luz. Primera de Corintios 3.7. Dios da el crecimiento. Porque no depende del que riega. No depende del que siembra. Depende de Dios que trae el crecimiento. Entonces, ¿quién trae el crecimiento en esta persona? Dios. Dios da el crecimiento. Ya, seguimos, hermano. No es cualquier persona. No vayas a pensar que cualquiera que hable en lenguas y que echa fuera demonios ya tiene todos estos beneficios. No, hermano. No te alegres si los demonios se someten a ti. Alégrate, hermano. Y gózate si tu nombre está escrito verdaderamente en el libro de la vida. Filipenses 2.13. Pone el querer como el hacer. El Padre pone en ti, tú estás acá, el querer como el hacer. No tienes captancia, hermano. Estamos completos en Cristo. Colosenses 2.10. Esta persona está completa en Cristo. Recuerden que el pecado murió para esta persona. El pecado fue vencido. Y aparte que ya no está bajo la ley del pecado. Eso no lo imprimí también. Otra cosa que no imprimí. El Padre ya no permite una tentación mayor que la que Él pueda soportar. Sino que, juntamente con la tentación, el Padre le da la salida. No me voy a extraviar por torpe que seas. Isaías 35.8. Por torpe que seas, no te extraviarás. Por torpe que seas, hermano. Por torpe que seas, no te extraviarás. Limpia nuestra conciencia. Hebreos 9.14. ¿Quién limpia tu conciencia? El jabón de lavadores y fuego purificador. Cristo Jesús. Entonces, limpia tu conciencia. El Señor limpia tu conciencia. Tú eres la obra de Dios. Hebreos 7.25. Salva perpetuamente. La salvación es perpetuo, hermano. Lee, ¿qué dice ahí? Perpetuamente. Hebreos 7.25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que intercede por ti. Esta persona que está aquí es salva momentáneamente. Esta persona es perpetuamente salva. Disciplina y azota a sus hijos. Hebreos 12.6. Este que está aquí, ¿tú crees que no va a caer en pecado? Nunca va a caer en algún momento. ¿Y qué va a pasar cuando caiga en pecado? El Señor lo va a disciplinar. El Señor azota, hermano. Disciplina y azota. Azota a todo aquel que toma por hijo, hermano. Lo azota. Cuidado, hermano. No vayas a caer en pecado, hermano. Te azota. Gálatas 5.22. El Padre pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, de las cuales cosas no hay ley. Entonces ya no hay ley para esta persona. Este no es cualquier cristianito. No es cualquier cristianito, aleluya. Este es un sellado de Dios. Un nacido de Dios. Engendrado de Dios. Juan 10.28. Nadie las arrebata de mi mano. ¿Tú crees que el Señor va a perder una oveja? El Señor conoce a todas sus ovejas por su nombre, ¿ah? Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos cosas, abrimos iglesias, predicamos, sanamos enfermos, hicimos cantidad de cosas. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí. Ahora sus ovejas sí las conoce. Nadie las arrebata de mi mano. Nadie las arrebata de su mano. Nadie las arrebata de su mano. Somos adoptados por el Padre. Adoptados. ¿Y tú crees que tenemos el título de adoptados? Acá tengo mi hijo primogénito y este que está aquí es mi adoptado. Ni siquiera hacen eso los seres humanos. Tú traes a un niño a tu casa, adóptalo. ¿Tú crees que vas a permitir que algo le falte? No. Tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tú crees que el Señor nos adopta y nos deja así votados? No sé, ya, vamos a ver. Es como una carrera de postas. Dios hace su parte. Y allá tú, si haces tu parte. El Señor pone dentro de nosotros la mente de su Hijo. La mente de Cristo. Porque recuerda que nuestras conciencias son limpias según Hebreos 9.14. Tenemos la mente de Cristo. Somos nacidos de Dios. No solo adoptados. No, para Dios hemos nacido de Él. Hemos nacido de Dios. Nacido de Dios. Mira lo blindado que está quedando esta persona. Está quedando con un campo de protección. Filipenses 1.6. Dios comienza y termina la obra en mí. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en ti la buena obra. La acabará. No, Dios comienza contigo y allá tú. No, hermano. Dios comienza contigo. Entonces, ¿para qué empezó contigo? No, Dios comienza contigo y acaba. Va hasta el final contigo. No, Dios te abandona. ¿Qué te va a abandonar? Entonces, ¿para qué te escogió? ¿Para qué inicia la obra contigo entonces? ¿Te va a dejar votado? ¿Para qué adoptas a un niño? ¿Para dejarlo a medias? No, vas hasta el final con ese niño. Somos sellados con garantía. Tenemos las arras. Tenemos la garantía. Estamos garantizados. Entonces, esta persona está garantizada. Está sellada y garantizada. Todo lo que uno tiene que hacer para que entiendan en qué consiste la salvación. La salvación es, comienzo contigo y voy hasta el final contigo. Somos sellados con garantía. Somos engendrados de Dios. Somos nacidos de Dios. Y también acá hay otro versículo que dice, somos engendrados de Dios. Nos está duplicando. Somos hechos perfectos según Hebreos 10, 14. Porque el sacrificio de Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hermano, eres perfecto. ¿Cómo que soy perfecto? Si todavía estoy lleno de imperfecciones. No, ante los ojos de Dios ya eres perfecto ya. Eres perfecto. Me faltó otro también. Imprimir. Tenemos divinidad. Eso también me faltó imprimir. Somos perfectos. Cristo intercede por mí. Romanos 8, 26. Y también lo vamos a encontrar en Hebreos 7, 25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Cristo intercede por mí. Romanos 8, 28. Somos más que vencedores. No solamente eres vencedor. Eres más que eso. Más que vencedor eres. Por tus fuerzas. Recuerda que tú no tienes ningún tipo de jactancia. Tú no hiciste nada, hermano. No ibas tras la justicia. No ibas tras la justicia. Ni te interesaba Dios. Tú no ibas tras la justicia. Y la has alcanzado. Más que vencedores. Este nacido de Dios, ¿tú crees que va a ser fornicario, adultero, hechicero? No, hermano. Hay de él si cae en pecado. Hay de él, hermano. Viene la disciplina de Dios. Y el azote de Dios. Porque ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adultos. Y ahí, ¿tú crees que un hijo de Dios es así? No. Para el Señor es perfecto. Regenerados por el Espíritu Santo. Regenerados. Hemos muerto a nuestra antigua naturaleza. Y hemos nacido de nuevo a una nueva criatura. Porque ahora Cristo mora en mí. Ya no soy yo. Ya no soy yo, hermano. Ahora es Cristo en mí. Regenerados por el... Eres otra persona, hermano. Tu antiguo yo murió. Me faltó imprimir más. Y en tu vida habita el Padre y habita el Hijo. ¿Qué más me falta acá? Dios no permite una tentación mayor que la que yo pueda soportar. Porque juntamente con esto me va a dar la salida, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se te viene a la mente, hermano? Me faltan más.